Vaya, vaya, vaya con la toalla ¿De qué me sonará a mí esta nave? ¿Esta hélice? ¿Esta nave que está aquí como metida entre la hojarasca, entre la espesura, como camuflada en mitad de este bosque? ¿No suena de algo amigos esta nave? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de XCOM 2 con la expansión World of the Chosen y con el DLC gratuito Tactical Legacy Pack Continuamos la historia donde la habíamos dejado, rememorando viejas historias Vamos a empezar, llegó del mar Yo no creo que esto sea algo referente a Terror from the Deep, no creo que salga nada de eso, yo creo que no Pero bueno, todo es posible en Granada, vamos a ver cómo es esta misión Antes de ganarse su mala reputación con la radio de la resistencia, el DJ, el DJ, realizó varios intentos de construir su propia y flamante red de emisoras Con una serie de repetidores y transmisores chapuceros que encontró ocultos cerca de los poblados costeros en la frontera con el territorio de Azben Logró amplificar su transmisión con tecnología alienígena robada La señal se extendió por todas partes, pero sin darse cuenta, llamó la atención de alguien más aparte de Azben Ahora el jefe central y sus amigos deben arreglar el entuerto y descubrir que acechan el fondo del mar Hostitude Terror from the Deep ¿Saldrán los acuatoides? Yo creo que no, pero ojalá tío, estaría chulísimo A ver Tenemos a una templario Vale Tenemos a central Que otra vez vuelve a ser un soldado semirraso Un tirador Y un especialista que nos viene muy bien para curar a la gente Bueno, pues iniciar operación Historia, escuchemos el doblaje No sé vosotros, pero desde aquí las cosas no tienen muy buena pinta, amigos No estoy seguro de qué es lo que me pasa Pero parece que me falta energía, no estoy como siempre Estaba deseando probar un remedio natural del que había oído hablar Hasta que me di cuenta de que el ingrediente secreto Era algo que tenía que extraerle a una de esas mujeres serpiente que hay por ahí No me entendáis mal Si hubiese podido atrapar a una, al menos lo habría intentado Había estado trabajando con algunos agentes locales Ayudando a la gente que vivía al margen allí donde podíamos En este caso, estábamos investigando los rumores sobre unos alienígenas que atacaron a un pueblo costero Supusimos que Adden estaba yendo a por los rezarados La voz que hemos escuchado es el tío de la radio de la resistencia En el X-Con 2 ¡Jol! Bueno ¡Hostia! Este es el mapa de las Crisálidas, la misión de Canadá La orden está confirmada en el movimiento ¡Mierda! Ya están aquí estos Pero en fin, estamos ocultos Estoy en el movimiento Avanzaremos con mucho, mucho cuidado Avanzo Lo bueno es que los soldados son piltrafillas Tienen muy poca energía Espero que todo el mundo esté pasando un gran día en los territorios ocupados No dejéis que Advent os hunda De hecho, os animo a todos a que seáis buenos con Advent Al menos hasta que se relajen un poco Después, haced lo que hago yo ¡Robadles todo lo que podáis! Vamos a intentar hacer esta misión sin que muera nadie Cuando nos acercamos al pueblo empezamos a captar estas transmisiones Y no sabíamos que pensar Estaba claro que no era Advent Y nadie de la resistencia era tan estúpido Como para dejar una señal que los alienígenas pudiesen seguir Lo digo porque en mis primeras misiones del episodio anterior Del episodio 1 De lo del pasado del jefe central Me murieron dos soldados Vamos a ir a este Los invasores nos han encontrado Lo debilitamos ¡Fuego! Buena Estupendo Vale, tú, pírate A ver Eh, pero ¿por qué no puedo...? Ahora, no podía retroceder Mmm... Ponte aquí El camino está despejado Vale, me queda este Mi duda es Si avanzo hasta aquí ¿Me verá alguien? Bueno, aquí acaba el mapa No creo que me vean Que se acueste Diles a tus amigos Quien te envía Oh, oh Creo que alguien me ha visto Ah, pues no Si acabáis de sintonizarnos Soy vuestro locutor Molón El hombre con la voz de oro Que ni siquiera los alienígenas Han podido silenciar Veréis Al parecer Servidor no era digno De su preciado Burger Advent Dios no quiera Que un hombre pique algo Entre pedidos Ni que se les fuese A agotar esa bazofia Pues yo antes Cuando he avanzado hasta aquí Ponía objetivos a la vista Y salía aquí una cosita En amarillo Como de flanqueando Un enemigo Vamos a ello ¡Ya he cobrado! Una buena decisión Ahí voy Vamos a ir despacito Despacito Grisálidas ¡Fuego! Buena Nada sobre la ciencia Grisálidas Y además unas extrañas Blancas Como si estuviesen Cubiertas de hueso Al margen del cotorreo En la radio Teníamos un problema Mucho más serio Con el que lidiar Los rumores eran ciertos Los alienígenas Habían atacado este pueblo ¿Y sabéis qué? Hubiésemos preferido Una buena pelea Contra Adden En vez de lo que Encontramos ese día ¡Mierda! ¡Fuego! ¡Nailed him! ¡Puedo usar alguna armadura por aquí! Tengo que avanzar por aquí ¿No? ¿Sacaré algún enemigo si ataco así? En marcha Afirmativo Covering now Tengo los ojos Bien adiós No pasará nadie Que alguien le dé Ahí Bien Hostile Neutralizado Para eso Yo puse la franco ahí arriba Tiene bonificación a la puntería Hablando de Burger Advent ¿Sabíais que durante la formación no me enseñaron nada sobre el idioma? ¡Venga ya! ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Cómo narices voy a poder preparar pedidos con un tipo de ojos de bicho ladrándome tonterías? Y si creéis que al menos podréis leer la factura estáis muy equivocados Avanzo Yo nací Hay un momento y un lugar para todo y reconozco que si hubiese estado sentado junto a una hoguera con unas cervezas ese tipo seguramente me hubiese resultado gracioso de una manera demente Pero en el fragor de la batalla con un puñado de extrañas crisálidas oceánicas atacándonos hubiese dado cualquier cosa por cerrarle la boca Los alienígenas no saben lo que se pierden ¿En serio? ¿Estáis escuchando esta voz? ¡Esta voz está destinada a la grandeza! No es la voz de un simple hamburguesero Eso es Advent Os habéis buscado un poderoso enemigo porque me puedo pasar toda la noche hablando Pues entonces este tío tiene que ser un primo de jefe central Porque un tío que no se casca vamos no para de cascar en ningún momento He bajado sin cara de ahí a la franco pero bueno A sus órdenes Me vendrá bien el ejercicio Sigamos avanzando Pero ¿Que hago un top? ¿Cuántas crisálidas más van a salir? Hombre lo bueno es que tienen poca energía Fuego Se acuesta Baja confirmada Mueve a Overwatch Mueve a posición Vigilaré con atención Dale por tu padre que van a por jefe central Bien Finalmente conseguimos acabar con las oleadas de crisálidas que asediaban el pueblo pero no sabíamos que era lo que las estaba atrayendo Ah ya está Bueno Pues sacar foto de la misión Vamos a editar al jefe central Y creo que ya está Este que se ponga de pie para que se le vea la cara Bueno o si no espérate Que color es más chulo Pero por la polla Coño y esta que Esto parece Matrix Bueno Continuar Adven había llevado equipamiento para las tropas estacionadas en el puesto local y aunque logramos robar algunas cosas no pudimos llevarnos todo Bueno como siempre me quedo con la baliza de imitación Vale Gana Amplificar Parar Protocolo Médico Bien Hostia Un guerrillero Carla Hernández Tiene un nombre español Si las crisálidas se movían bajo el agua todos los pueblos campamentos y asentamientos de la costa corrían el peligro de sufrir el mismo destino que ese Decidimos seguir avanzando aunque solo fuese para intentar avisar a la gente antes del siguiente ataque y que casualidad cuanto más avanzábamos más fuerte se volvía la señal del nuevo y otro proclamado rey de las ondas una parte de mi casi deseaba que Adven lo acallase con un poco de relajante propaganda pero parecía que había aislado sus frecuencias de algún modo bueno y esta misión por lo que pasamos mucho frío mientras avanzábamos el aire que venía del agua era brutal solo lo recuerdo porque cuando llegamos al siguiente campamento estaba ardiendo y el calor fue un cambio a mejor a pesar de que sabíamos lo que eso significaba para los habitantes bueno esta misión obviamente es aparte de lo que pone aquí es una misión de terror del x-con2 aquí están atacando un asentamiento de la resistencia bueno de la incipiente resistencia que supuestamente se está formando ahora aquí vamos a dejar episodios que se han reído han aprendido algo han pasado el rato pues le pueden dar al vídeo me gusta también si creen que quieren apoyar a este canal para que sigan haciendo vídeos de esta garaña pues se pueden suscribir que es gratis ya se pasa como digo un poquito como digo siempre muchas gracias por ver y hasta luego luca no puedo no puedo no puedo no puedo